¡Gracias! 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 este color es el que me gusta así como estás el que sí está el colorado hey, el corrido yo no lo traigo para acá no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 El Panamá ya es tan yuma, así lo decía la gente, todos atentos señores, los que estuvieron presentes. Para que cuenten la historia, cuando despidió al cadete. Don Ricardo de Arizona, y Jesús de Colorado, fijaron 330. Para el 14 de mayo, muchos marcaron la fecha, como carrera del año. Había verdes por doquiera, pa' los dos había partido. El de la patita blanca, por muchos es muy querido. Y el Panamá, pues señores, también es reconocido. Se llegó el día y la hora, los caballos ya en las puertas. Sus dueños, también sus cuadras, el portazo, ansioso se espera. Después de varios segundos, salieron como unas fieras. Los dos brincaron parejos, fue un arranque sin errores. El Panamá, poco a poco, se adelantaba, señores. Salió enfrente del cadete, dejó buenas impresiones. El Panamá se regresa, a su estado de Arizona. El cadete a descansar, su última fue una derrota. Jamás se le va a olvidar, su admirable trayectoria.